Adrenalina y mucha diversión han vivido más de 72 mil personas que han visitado el Parque de Deportes Extremos de Mérida. Este espacio, que se inauguró hace apenas tres meses, se ha convertido en un atractivo, no sólo para la capital yucateca y estados vecinos, sino para el sureste del país, según dio a conocer el secretario técnico del Deporte del Ayuntamiento de Mérida, Jesús Aguilar Aguilar. Se han recibido alrededor de 72 mil personas en el parque, ha sido una experiencia extrema muy importante. Comentarte que no sólo ha venido gente de la ciudad de Mérida, ha venido gente del interior del estado, del vecino del estado de Campeche, del vecino del estado de Quintana Roo, visitantes, sobre todo ocupando los fines de semana que se les vuelve un día libre. A final de cuentas, creo que lo que está haciendo el Ayuntamiento de Mérida es generarle una opción, ya no sólo para la ciudad, ni para el poniente de la ciudad, sino para el sureste del país, que a final de cuentas hoy está viniendo completamente a conocer, a vivir esta experiencia extrema. El 40% del total de visitantes son niños entre 5 y 12 años. Debido a la pandemia, la entrada a este espacio es por bloque de dos horas y con un aforo permitido de hasta 400 personas. Son 15 los juegos extremos que pueden disfrutarse en este espacio de manera gratuita, en compañía de la familia o amigos. 15 juegos en los cuales tenemos desde los más pequeños para que puedan participar y tenemos la experiencia extrema, tenemos la tirolesa, tenemos la escaladora, tenemos el trenecito para aquellas personas, las mamás, las abuelitas que quieran poder participar, tenemos el fútbol humano, tenemos el golf con pedales para que los niños se puedan participar. Yo creo que ha sido un formato de deporte extremo en el cual se está haciendo de manera recreativa y creo que los ciudadanos y el sector lo están aprovechando muy bien. El parque de deportes extremos abre sus puertas de martes a jueves de 1 de la tarde a 8 de la noche y de viernes a domingo de 1 de la tarde a 9 de la noche. Este espacio recreativo que se construyó en tres etapas, en un terreno en poco más de 111 mil metros cuadrados que era usado como basurero clandestino, hoy ofrece un lugar de sana convivencia tras una inversión de poco más de 46 millones de pesos. Con imágenes de Eric Lugo e información de Francia del IPAD, Noticias Teleplay.